Grandiosas fiestas patronales en honor a San Pedro y San Pablo del puerto de Chala Dos días de festejo en el complejo pesquero de Chala Espectacular serenata el viernes 28 de junio Llega la orquesta Somos Moyendo Somos Moyendo Con juegos artificiales, quema de castillo, bombarda Y el sábado 29, Gran Germés Bailable con la Superclave La Superclave Vamos a celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo en el complejo pesquero de Chala Te invita la comisión de fiestas patronales 2019 Auspician, JS Producciones, Pazar Matías y La Vega